Hola a todos y hoy vamos a ver como voy a imponer en el vídeo la mascarilla repara y protege de Pantene os tengo que decir una cosa, no se si os habéis dado cuenta porque yo siempre me fijo en el INCI de los productos que esta mascarilla de Pantene y esta tienen exactamente los mismos ingredientes exactamente los mismos, entonces es algo que a mi me sorprendió porque digo que forma de engañar y de hacer marketing, que te hagan creer que esta es una poniendo que es una BB7 y que esta es otra, cuando tú miras el INCI, que por cierto os lo voy a dejar por aquí por la pantalla, miras el INCI y te das cuenta que es el mismo producto y bueno a ver, como habéis podido ver en los ingredientes, no es una mascarilla natural no es que tenga unos aceites increíbles, pero bueno, a ver yo llevo mucho tiempo utilizándola de hecho este no es el primer bote que utilizo y bueno la tengo prácticamente, me queda eso ahí y cuando se me acabe pues mezclaré con esta, si tengo que coger de, porque tienen los mismos ingredientes realmente, he visto el componente INCI y es lo mismo, lo único que cambia es el color del frasco que me parece un poco engaño a la gente, más que nada porque este valía $3.50 y esta $3.95 creo recordar, es un poquito engaño a la gente, pero bueno, yo me di cuenta cuando llegué a casa en la lista de ingredientes, entonces bueno, vamos a ponerla ahora a prueba, me voy a lavar el pelo y vamos a ir viendo pues la textura como siempre, el tema del olor, si desenreda o no desenreda si da volumen, si no da volumen, a ver, el olor de tóxico, que es muy rico, como veis la he usado bastante y puedo opinar muy bien del producto, y bueno, si no es el primer bote que uso, supondréis que es una mascarilla que me gusta, si no, no sería, bueno, pues como veis me queda poquísima, probablemente tenga también que ayudarme del otro bote, así que bueno, me lavo el pelo, y ahora según me lo vaya aplicando voy a enseñando más o menos la textura y todo, como veis, ya tengo el cabello mojado, vale, me lo acabo de quitar me acabo de quitar la toalla, que me he lavado el pelo, y ya lo tengo lavado y bueno, os voy a enseñar, la verdad es que el olor a mi me enamora, vale, a otras personas quizás les resulte un poco empachoso porque es cierto que es un poco fuerte, voy a coger un poco, vale, no es exactamente un gel pero es una crema más bien, tampoco es que sea muy fluida, vale, no sé con qué os podría poner el ejemplo quizás un poco más ligero que un yogur y la verdad es que huele bastante bien estoy cogiendo de esta que me queda y ya os tendré que usar de la otra si con esto no está suficiente, yo lo que hago siempre, punto la mascarilla a las dos manos y diréis que quizás cojo demasiada cantidad, pero a pesar de haberme cortado el pelo no hace mucho yo tenía el pelo completamente machacado porque en el verano, en un solo verano, me eché dos baños de colores dos baños de color, un tinte y cuatro decoloraciones o sea, imaginaos se me cae todavía bastante el pelo, pero bueno lo he conseguido sanear bastante con las tijeras la verdad y bueno, mira, como veis lo tengo súper empapado en mascarilla vale, porque yo tengo el pelo fatal como lo tengo muy cortito, creo que con lo que me queda de este bote y esto porque me he pasado de cantidad pensando estoy cogiendo demasiado y lo sé pero pensando en que tengo el pelo tan mal pues he cogido demasiada cantidad a pesar de no tenerlo muy largo yo es que la verdad me gusta de mascarilla echarme bien de cantidad porque como lo he tenido bueno, y todavía no tengo el pelo bien del todo no sé si lo podréis ver que está seco y eso que le he dado un buen corte de pelo lo que más me interesa es este tema, el de las puntas y bueno la verdad es una crema que se distribuye bastante bien sobre el pelo es muy suave dos, digo, la textura exacta podría ser como la típica crema de la cara como una loción corporal, vamos no debe ser muy densa como otras que he probado pero tampoco es que sea ligera está como en un punto intermedio a mí el olor no sé por qué me huele como a piscina o a vacaciones no sé por qué pero bueno a ver, también os digo que una mascarita profesional de una peluquería siempre va a ser más que una mascarita comercial de supermercado y que esta mascarita también os digo que no es una mascarita natural, ¿vale? a ver la verdad es que ya tengo todo el pelo empapado en mascarilla yo de normal no me he hecho tanta mascarilla, ¿vale? pero como estoy saneando el pelo y lo tengo tan destrozado para acabar el bote a pesar de que me he echado ya por todo el pelo me voy a echar ya la que queda que diréis que es un desperdicio pero ya para acabar el bote pues me quiero que es bastante pero bueno me voy a echar un poquito por aquí que esta zona la tengo destrozada a ver, me estaréis diciendo al echarte tanta mascarilla vale, que en mi caso lo hago porque tengo el pelo un poco a pesar de que no me lo veis muy largo lo tengo destrozado me estaréis os estaréis preguntando no se te va a quedar el pelo demasiado graso o se te va a ensuciar rápido con tanta mascarilla a ver yo con esta mascarilla lo hago porque yo con la pantén con la mascarilla pantén he notado por lo menos en mi caso y eso que yo tengo el cabello amo, las raíces grasas el resto de pelo no porque lo tengo destrozado que esta mascarilla siempre me deja el pelo muy suelto me lo deja siempre bastante suelto esta mascarilla me lo deja muy suelto con volumen me dura el pelo exactamente igual de limpio que siempre no me deja el pelo pesado ni graso lo digo porque ya no es el primer bote que utilizo y a mi esta mascarilla algo que me gusta mucho es que me ayuda mucho a desenredarme el cabello me ayuda bastante a desenredarme el cabello y aparte de que me ayuda bastante a desenredarme el cabello ya digo no deja grasa no te queda el cabello pesado nada y lo digo yo que lo tengo liso fino y graso amo grasas como ya digo las raíces así que bueno lo que voy a hacer es cuando la mascarilla ya haga su efecto y demás que me lo voy a dejar unos buenos minutos en el pelo porque mi pelo aunque esté corto y recién cortado está muy machacado vamos a vamos vuelvo aquí con vosotros vale a ver que tal que tal está el cabello tengo para enseñaros el resultado una vez se seco el pelo de la mascarilla vale quiero que veáis el brillo que tengo vale y a pesar de la cantidad que me he echado lo suelto que tengo el cabello y lo brillante que está vale está bastante suelto no ha interferido nada en el volumen de mi pelo vale nada nada como podéis ver tengo el pelo bien suelto limpio nada graso nada pesado con mi volumen y además tengo que decir también de esta mascarilla aparte de que me da bastante brillo y no aporta nada 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 de grasa incluso aunque te la eches de raíz que ayuda muchísimo de verdad os lo digo de verdad ayuda muchísimo a desenredaros el cabello vale yo a ver la voy a dejar de utilizar porque prefiero usar mascarillas que tengan ingredientes naturales vale y también os aconsejo que utilicéis en la medida de lo que podáis o os guste mascarillas naturales vale a ver yo comprendo que muchas de vosotras estaréis acostumbradas a lo mejor a una marca que no sea natural que os guste mucho y no la queráis cambiar vale yo simplemente os digo que aunque esta mascarilla para mi parecer para ser comercial y no ser profesional ser de supermercado y además no estar nada mal de precio está muy bien vale para ser una mascarilla comercial de supermercado está bastante bien yo ya os digo los puntos que veo tiene mucho brillo el cabello está muy suelto no le engrasa nada y facilita bastante el peinado contras que yo le veo a ver los ingredientes a ver es verdad como ya os he dicho no es una mascarilla natural pero los ingredientes para mi gusto dejan mucho que desear y bueno pero el precio la verdad para quien nos interese tanto el tema de ingredientes y demás el precio está bastante bien vale pero también es verdad que este brillo por muy bonito que veáis el pelo es de un producto químico vale no es un brillo de un producto natural que después de todo lo más sano para el cabello es un producto natural si nos basamos en la salud del cabello no solo en la apariencia que quede una capa bonita y brillante si lo que buscáis simplemente es tenerlo brillante que os ayude a a desenredaros pues mira está bien a ver no sé si es por el químico que da apariencia del pelo súper suave y brillante pero noto como si estuviera muy hidratado vale ya digo no sé si realmente ha beneficiado a mi pelo y lo ha hidratado de verdad o es un efecto visual de la mascarilla vale visual y al tacto que está muy suave y muy brillante así que nada a ver si me preguntáis si la recomiendo esto es un poco como siempre digo subjetivo vale depende de lo que busquéis vosotras de lo que exijáis en un producto de lo que toleréis o no toleréis en un producto si os da igual los ingredientes que sea una mascarilla natural o no lo sea sí la recomiendo porque no da nada de grasa da mucho brillo ya lo he dicho es bastante buena vale en eso si buscáis una mascarilla natural o con ingredientes realmente que sean naturales aunque a lo mejor no os de tanto brillo en el pelo pero realmente te esté hidratando más y sea más beneficioso para tu pelo a largo plazo sí que os recomendaría mejor una mascarilla natural bueno entonces dicho esto vale como siempre digo espero que os haya gustado el vídeo que me deis vuestra opinión sobre mascarillas tanto naturales como químicas sobre esta marca vale sobre todo lo que queráis y bueno como siempre digo espero que os haya gustado el vídeo y espero vuestros comentarios abajo adiós y y